Gracias a las doctoras que nos han entendido cuando nos encontrábamos sal. Sabías que he hecho mujeres... En un 56%. ¿Sabías que 84% somos seres? Gracias a las y los auxiliares de enfermería que nos han cuidado cuando estábamos enfermas o enfermos. El 85% son mujeres. Gracias al personal auxiliar de geriatría por ayudar a nuestras personas mayores. ¿Conocíais que el 90% son mujeres? Gracias a las profesiones farmacéticas que nos han demostrado los medicamentos. ¿Sabes que un 61% son mujeres? Gracias a las y los profesionales de psicología que nos han escuchado, el 81% son mujeres. ¿Conocías este dato? Gracias al profesorado. ¿Sabías que el 66% de las personas que te dedican a las enseñanzas son mujeres? Gracias. Gracias por la personal de limpieza. Por mantener todo limpio y desinfectado. ¿Sabes que el 95% son mujeres? ¿Sabes que el 93% son mujeres? Gracias a las trabajadoras sociales que nos han ayudado y nos han informado. ¿Sabías que el 95% son mujeres? Gracias, en definitiva, a todas las mujeres por haber estado en primera fila durante la pandemia, cuidándonos y ayudándonos.